Hoy vamos a reaccionar a la canción ganadora de San Remo el día de ayer y que por eso va a representar a Italia en Eurovisión Rotterdam 2020. La canción se llama Fai Rumore y el cantante es Diodato. Bueno, yo normalmente veo siempre San Remo, este año se me hizo un poco complicado verlo en medio de todo, así que por primera vez voy a reaccionar a la versión en vivo de esta canción que ya he escuchado la versión de radio y es bastante buena, miremos a ver qué pasa en vivo con esta canción, seguro va a estar bueno porque las baladas italianas tienden a ser muy buenas en vivo y más si es en San Remo, pero bueno, eso lo sabremos ahora en esta reacción a Fai Rumore de Diodato. Ya. Bueno, no estáis más de repetir que hoy voy a estar reaccionando a Fai Rumore de Diodato, voy a reaccionar a su versión en vivo durante el festival de San Remo, así que vamos a empezar ya. Bueno, bueno, no estáis más de repetir que hoy voy a estar en mi spelledá. Música En la serie de grezón Si se me prende En la vida Cuánto fue que te lo sé Que fue que te lo sé Personalmente amó cuando los cantantes italianos hacen eso, que la voz empieza como muy bajito, van despacito, subiendo, escalando, escalando, hasta cuando estalla en el coro y se escucha todo el potencial de la canción, se escucha todo el potencial de su voz. Él tiene una voz muy bonita, muy dulce, creo que eso va a caer. Puede que caiga bien o puede que caiga mal en Eurovisión, no sé cómo le va a ir, pero por lo menos a mí me gusta mucho. Hasta el momento lo que estoy escuchando es una típica balada italiana, que suena bastante bien, para decir la verdad, me recuerda un poco a la esencial de Marco Mengoni, que ellos lo mandaron creo que fue en el 2012, discúlpeme si me pierdo las fechas, pero me recuerda un poco a eso, como que un buen cantante con una buena balada, muy, 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 muy italiana, vamos a seguir escuchando, a ver, que más trae a ver lo que hace un buen cantante con él y a t Compi folk de Leonardo ¡Lafael en el ¡A ti! Me lo hago en el giro sin hablar, sin tosse que olvidar, consumo las mis scarpe, forse las mis scarpe, no se me gustan, no se me gustan, 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 me gustan. Bueno, otra cosa que me gusta de esta canción, es que suena bastante sofisticada, muy al nivel de San Remo, como, bueno, no es realmente una espera de San Remo, eso que tenga canciones extremadamente sofisticadas por la cuestión de que cantan con una sinfónica ahí en vivo, con una orquesta, perdón, con una orquesta ahí en vivo y bueno, aquí lo estamos obteniendo, como ya lo dije, es una balada muy, muy, muy italiana que suena bastante bien, él tiene una muy buena voz y me está gustando mucho porque siento que no va a necesitar demasiado tampoco a la hora de presentarse en Eurovisión no sé cómo le irá ahí, aunque Italia está clasificada a la final, no sé cómo le irá ahí porque ese padre me recuerda mucho a lo esencial y lo esencial después regular en Eurovisión a pesar de ser una excelente canción como lo es esto yo le voy a bamboaare y sí pero la verdad no sé tough прим de este silencio natural 7 4 2 7 7 Música Qué bonita adicción eso del coro y haciéndole como... Como si fuera una lula bai Bueno, quizás la canción viene un poquito de eso de lula bai Y suena demasiado bonito, demasiado bonito Es musicalmente es hermoso Es hermoso y espero que lo vaya bien Música No puedo soportar este silencio inagulare Que todo el amor me lo toque Y por bellísimo amor me lo toque Que bonito, que bonita, que bonita, bonita canción en general Me deja con una sensación muy bonita porque siento que va a ser un buen trabajo por Italia por lo menos No importa que puesto vaya a quedar porque no sé cómo le puede ir a una balada muy italiana Porque esto es italiano puro, 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 puro Pero más allá de eso, para mí es una buena canción Y me gusta mucho No soy amante mucho de las baladas, pero las baladas italianas a mí me mueven demasiado Porque están tan bien hechas en la música, la letra y las voces Que suenan como una cosa extremadamente perfecta, muy limpia, muy madura, muy bien acabada Entonces, para mí es una muy buena canción, una bella canción Interpretada de una manera muy bonita Y que creo que puede terminar teniendo un buen puesto en Eurovisión Yo espero que lo tenga Ojalá no me equivoque de que... Por el puesto porque... A veces pasa que... Este tipo de canciones no caen muy bien en los Eurofans Como ya le pasó a Marco Mengoni Sigo repitiendo lo de Marco Mengoni Porque fue una canción muy parecida a esta Y al final no terminó clasificando bien en la final de Eurovisión Ojalá que esta canción, que ya va a estar directamente en la final en mayo en Rotterdam Si tengo un buen puesto porque es muy buena Y él es un muy buen cantante Así que bueno Ya con eso sería mi pequeña opinión acerca de... Fire Rumore de Diodato Pueden dejar los comentarios aquí abajo También pueden darle like o dislike como quieran Si les gustó o no les gustó esta reacción A Fire Rumore de Diodato Y no se olviden seguirme en mis redes sociales A Y suscribirse Para que sigan viendo las próximas reacciones que haga a las próximas canciones Eh... De este año en Eurovisión Así que... Nos estamos viendo... Byeee Bien Bien Mi tarde